Y ya está amaneciendo, el sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Bueno, ahora estamos pasando mortal No me quiero meter, no vale apalabrar gente antes Yo no apalabré a nadie Sobre la marcha, sobre la marcha Escuchame, ¿ya te preparaste, ya concentraste para esto? Ya concentré Tengo muchas dudas sobre mi capacidad para lograr esto Nico, ¿voy a intentarlo? Vamos Mucha gente con onda, difícil decidir ¿Quién puede ser el candidato que me entregue ese vaso de cerveza Que necesita Facundo Galanti Para que yo cumpla el desafío ¿Qué se le invita a hacer a un uruguayo en este caso? Se le invita a pasar un buen momento con amigos Acá, por ejemplo A tomar la mejor cerveza Y que vaya conociendo un poco de la ciudad ¿Me dijiste eso, que la Santa Fe es la mejor cerveza del país? Cerveza acá es, sí, señor Ahora voy a preguntar ¿Es la mejor cerveza que has probado? Y la vas a tener que probar ¿Esa qué es? ¿Una rubia? Rubia, vas a tener que probar ¿Sabes qué? Justamente lo que me pasó, te cuento ¿A vos te dieron esto? Sí No, no me quedé sin ticket Me lo sacaron mis compañeros No Sí, son muy malos Está muy buena lo que pasa Claro, entonces yo Es como que me quedé con mucha sed y muchas ganas de tomar la cerveza Por favor ¿Vos me la regalás? Obvio ¿Así de fácil me la regalás? Sí Pero qué buena gente Los uruguayos son buena gente Cumplí el desafío, creo yo, eh Galanti ¿Lobraste? Está por la mitad, pero lo cumplí Bueno, no, bueno Pero te lo invitó el chico ¿No te la tenés que volver? No, no, no Me lo regaló ¿Me lo regalaste? No, no Todo por ahí ya Obvio Sí, le dio lástima que ustedes me robaron los tickets Gracias chicos Que lo disfruten Me llevo el vaso, ¿vamos? Ah, excelente Cumpliste Vamos, vamos, vamos Pero viste que no era para tantos onzas Qué bueno Claro, por Dios Para que falta un desafío todavía, eh No te quiero meter presión Pero Martino y Ramallo cumplieron el desafío desde la vidriera Me lo como crudo los dos Me lo como crudo ¿En serio? Dos grupos de amigos a hacerlos cantar Esta es la movida de Celeste a Santa Fe Acompáñame que voy a buscar al mejor grupo, eh Bueno, a simple vista me doy cuenta que hay más onda de aquel lado que de este Así que voy para allá ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Nombre? Marcos ¿De acá de Santa Fe? Sí ¿Cómo están viviendo esta noche esta movida? Mirá, está bueno Imagino que miran Canal 9 Litoral De vez en cuando, no miro mucha tele Yo necesito, él me ha planteado un desafío Yo necesito que vos me juntes a tu grupo de amigos Sí Y me van a ayudar a cumplir mi desafío ¿Cómo es el desafío? Vamos a grabar una Insta Moment para Instagram Y todos la vamos a agitar como si estuviéramos en la cancha y vamos a cantar Esta es la movida de Cerveza Santa Fe, hey Esta es la movida de Cerveza Santa Fe, hey Esta es la movida de Cerveza Santa Fe, hey Más o menos Pegamos after y todo después Vamos para el segundo grupo ¿Segundo grupo? ¿Un grupo de mujeres ahora? Bueno Uno, dos, tres, ya Esta es la movida de Cerveza Santa Fe, hey Esta es la movida de Cerveza Santa Fe, hey ¿Tú gastes en algún momento? Has cumplido el desafío, Milagro Carlos ¿Vos decís que meto un bonus track? No, porque ya veo que me sale mal Cumplimos los desafíos ¿La pasaste bien haciéndolo o te costó? Sí, podría ser diez más ¿Viste? ¿Viste? Yo sabía, yo sabía Por eso le busqué a cada uno un desafío particular Y lo han cumplido los tres con creces Segunda etapa del Vier Tour Una vez por mes Estuvimos en la dos y no hay dos sin tres Así que quizás estemos en la tercera Bueno, ya lo vieron, ya lo saben Me han acompañado en esta recorrida, a mí y a los chicos Segunda etapa del Vier Tour 2017 de Cerveza Santa Fe En este lugar bastante particular estamos con Marcos Genente de marketing de la empresa ¿Cómo ha sido esta segunda prueba, segunda parte? Estamos muy contentos, la verdad que era un desafío para nosotros también salir de nuestra casa, del patio, de la cervecería Y bueno, hoy estamos acá en un estacionamiento Que bueno, lo hemos intervenido y hemos desarrollado un poco todo este evento, este evento cervecero acá en la ciudad ¿Cómo se le ocurrió venir acá puntualmente? ¿Cómo fue que se dio? Bueno, estamos buscando lugares, la verdad es que la idea es hacer uno en cada lugar distinto Ir buscando lugares donde habitualmente no se hacen eventos Ir redescubriendo la ciudad de una forma distinta La verdad que este lugar está buenísimo, un estacionamiento Pero que está en altura Tiene una vista espectacular del puerto, de la ciudad De la avenida Lem Y la verdad que nos pareció un lugar que está buenísimo para hacer este evento Dicen que no hay dos sin tres Así es, y la verdad que con el Vier Tour El objetivo es seguir creciendo Y seguir generando este tipo de eventos Tanto en la ciudad como en distintas localidades ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!